¿Qué es la asamblea legislativa? Al tener un pluralismo ideológico en el plenario. Otra de las problemáticas es la gestión en ciertos temas como banca para el desarrollo, fecundación in vitro, matrimonio igualitario y aborto. ¿Qué pondrían a muchos en desacuerdo? La verdad que hemos estado analizando los dos primeros meses de trabajo y efectivamente no hemos observado mucha producción. Hay mucho problema interno en las mismas fracciones, apenas se están acomodando. La agenda que establecieron los jefes de fracción no ha caminado en el plenario, excepto banca de desarrollo. El tema de la productividad es uno en el que más discrepan los exdiputados. Mientras Walter Céspedes afirma que falta producción, el exlegislador Luis Ramírez admite que no es la necesidad de cantidad, sino de calidad de proyectos. Lo cierto es que aún restan tres años y ocho meses donde podemos ver el accionar de los diputados. Ahora solo quedará esperar la labor en estos cuatro años de los diputados donde temas como banca para el desarrollo, aborto y la unión de las personas del mismo sexo estarán atentes, informó Andrés Soto.